Niño precioso Más que larmiño Risueño niño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto Eleva el canto Mi humilde voz Duerme chiquitito Que hoy hace frío Duerme chiquitito Nunca te dejaré Niño precioso Más que diamantes Risueño niño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto Josefina linda Nunca te dejaré Niño precioso Niño precioso Niño precioso Niño precioso